hola bienvenidos a mi canal soy Arbe y esta vez por fin os traigo una vela de soja aquí tenéis la cera ya para que el vídeo sea lo más rápido posible he puesto el hornillo a encender lo encendido fuego mínimo cacharrito con agua y cuenco cazo vamos a hacer la vela en esta bandejita una bandejita de madera le vamos a poner tres mechas le vamos a añadir antes de vertar la cera esencia de vainilla comprobaremos la cera la temperatura de la cera con este termómetro digital y bueno pues vamos a empezar ya vamos empezando poniendo la vamos a estar poniendo la cera a fundir es una cera que se funde a muy a poca temperatura a unos cincuenta grados ya ya está casi lista antes sumergiremos antes de echar la cera en el en nuestra bandejita que por por supuesto podría ser un recipiente de cristal un recipiente de cerámica pues vamos a sumergir nuestra mecha nuestra mecha en la en la parafina para para afinarla le pondremos unos ojalitos no sujeta mechas de base que aseguraremos a nuestra a nuestro a nuestra bandejita y bueno esto ya está empezando a licuarse ya os he dicho que es una cera muy rápida mirad aún sin estar el agua del todo caliente ya está medio líquida bien la cera ya está fundida vamos a mirar la temperatura dura pasa de los 60 de 60 grados centígrados vamos a sumergir un trocito de de mecha recordar la la sumergimos antes de verter la cera estiramos la verdad que no es una cera que queme mucho vamos a apagar ya el hornillo retiramos retiramos del fuego la cera ya está enfriado vamos a poner estos ojales partimos en tres la la mecha y simplemente pasamos un poquito con unas cenacitas veis sería una ponemos la siguiente así vamos a añadirle la esencia de vainilla donde pone vainilla no sé si se puede leer ahí a ver con poquito no sé si se puede distinguir bueno muy poquita cantidad así porque no vamos a utilizar mucha cera la verdad removemos mismo con el termómetro para que se integre para que se integre la esencia en la cera bueno a la a esta cera le podríamos agregar un una anilina líquida o en polvo que sea mineral para hacer la vela lo más ecológica posible vamos a verter muy poquita cantidad ahora veréis por qué así situamos nuestras mechitas lo más centradas posibles vamos a esperar que enfríe un poquito esto le coge le ponemos un soporte para mechas superior para que se nos mantenga centradita la mecha por qué tres mechas pues por el tamaño de la bandejita sabéis que cada vela tiene un diámetro de mecha bien esta es mecha universal es una mecha que se utiliza para velas de de 2,5 3 milímetros centímetros y entonces vamos a procurar que nos quede ese espacio entre cada una cada una de las de las mechas ahí centraditas yo creo que sí que está centraditas eh movemos un poquito esta así bien vamos a comprobar la temperatura si ya podemos verterla toda vamos a ver tenemos que enfriarla un poquito más removiéndola simplemente se puede observar que en la bandejita ya se está enfriando la cera y yo creo que sí ya se ya podemos echarla tranquilamente por un ladito así no la vamos a llenar de todo yo creo que así está perfecta una un poquitito más así con lo que me ha quedado aquí que es muy poquito pues como siempre tenemos nuestro molde de jabones lo vertemos y nos queda para otra ocasión como siempre después de vaciar la cera limpiamos nuestro cactito para que no nos quede restos para otra vela y no se contamine de la vela anterior ahora esperamos hasta que esto enfríe y una vez enfriada veremos el resultado bueno pues tenemos aquí nuestra velita ya enfriado podemos retirarle estos soportes ahí ahora con palito de pincho moruno vamos a enrollarlos vamos a enrollarlo vamos a enrollarse un poquitito más ahí bueno ahora os lo enseñaré desde otro plano y lo veréis mejor bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy en el próximo os enseñaré como decorar esta bandejita esta vela con flores secas y puede que alguna cosilla más no dejéis de seguirme muchas gracias por verme y espero que os haya gustado el vídeo gracias